¡Como me feelin' like uuuu! ¡And then I had to tell her I had to go! ¡Oh na na! Esto es Chicas Cosmo. El día de ayer se llevó a cabo una de las ceremonias más importantes en el mundo de la música. Y en una noche que estuvo llena de sorpresas, Camila Cabello brilló a lo grande. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos. Camila Cabello realiza su presentación más candente al puro estilo de Marilyn Monroe. Al igual que como lo hicieron Ariana Grande, Blake Lovely en Gossip Gear o la mismísima Nicole Kidman en Moulin Rouge, Camila Cabello también hizo su propia interpretación de Los Diamantes son los mejores amigos de una chica al puro estilo de Marilyn Monroe. Y vaya que lució a lo grande en el escenario de los iHeartRadio Music Awards la noche de ayer. Camila Cabello hizo la coreografía de su exitosa canción Habana, y desde su vestuario y sus gestos hasta todos los movimientos de sus bailarines, el resultado es que todo fue asombrosamente acertado. Camila Cabello saltó al escenario para realizar su actuación en estos premios, y aquí canalizó a la legendaria actriz Marilyn Monroe con un vestido de seda rosa, aunque eso sí, con un toque especial. Cambió el aspecto un poco con una gran abertura alta y unas botas súper altas que marcaron sus increíbles muslos. Camila Cabello interpretó su gran éxito Habana. Durante su actuación todos los movimientos fueron más que sexys. Además, Jun Toon salió a cantar su parte de la canción. Sin duda esta se convirtió definitivamente en una de las mejores actuaciones que Camila Cabello nos ha mostrado hasta este momento. Antes de su actuación, Camila caminó en la alfombra roja con una blusa negra sumamente sexy y transparente y una falda totalmente hermosa. Vaya que Camila se está volviendo una experta en conquistar cualquier escenario donde se presente. ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Verdad que lució genial? Como siempre esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a... Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Selena Gomez y Justin Bieber se separan. ¿Será que este es el final de Yelena? Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.